Saludos a todos, muy buenas noches desde aquí, desde México, ya estoy viendo que se están uniendo todos, aquí tenemos a Ariana, muy buenas tardes, a Deludic Osorio Chiquillo, o Chiquilo, desde Venezuela, a Grisela desde Los Ángeles, Carla desde Florida, Máximo desde Baltimore, y Erika desde Puerto Montt, y Ariana pues ya me comentó también desde Los Ángeles. Bueno, pues antes que nada, una muy buenas noches, muy buenas tardes, donde sea que estén, y también un feliz año, ya estamos en esta primera transmisión del 2022. Ahí les voy poniendo la pregunta de esta noche, que es pues básicamente si ustedes tienen o han tenido colesterol alto, porque lo que hoy vamos a hablar es del colesterol elevado, también conocido como hipercolesterolemia o dislipidemia. Es una de las alteraciones metabólicas más frecuentes, si no es que la más frecuente que hay, obviamente me refiero a la alteración de las grasas en general, aunque de manera específica pues el colesterol es muy frecuente, acompañado de los triglicéridos, de lo cual ya hablé pues el año pasado, o sea, fue hace poco tiempo, pero fue el año pasado. De cualquier manera pues, les agradezco que me vayan dejando si tienen alguna pregunta, diagnóstico, tratamiento, síntomas, o de alguna otra cosa que no tenga que ver con el tema de hoy, que pues es el colesterol. También pues les agradeceré su participación, y bueno, aquí estoy viendo más gente, a María, a Carmen, a Leticia, a Chanel, a Griselda y a Juanca, pues les agradezco su presencia y vamos a comenzar. Bueno, entonces yo soy el doctor Mijaíl Alejandro Tapia Moreno, supongo que si están viendo esta transmisión pues ya habrán visto tal vez algo de mi contenido, tal vez se la sugirió, y yo espero que les guste lo que van a ver hoy. Estas transmisiones pues básicamente se trata de explicarles temas básicos de salud preventiva, de una manera que todos puedan entenderlo. Yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad de Anáhuac, de aquí de la Ciudad de México, bueno, del Estado de México, y pues nada, ¿no? Como siempre pues agradecer a los miembros del canal, tenemos a Lisette, a Estrella, a Rosendo, a Lucía, a Doggy, a Ángeles, a nuestra moderadora Karina, que probablemente ande por aquí o igual y no, a Laura, a Jorge, a Luis Enrique y a Víctor, y a Margo, que nos sigue también desde los Estados Unidos. Entonces, pues vamos a empezar, ¿no? Y la primera pregunta, y lo primero que tenemos que resolver es, ¿qué es el colesterol? Porque seguramente todos ya hemos escuchado, es que el colesterol alto, es que esto es alto en colesterol, es que el colesterol es malo, pero no sabemos qué es el colesterol, no sabemos dónde está y no sabemos por qué a veces se eleva, incluso aunque la persona coma saludablemente, entre comillas. Bueno, lo primero es que el colesterol es una sustancia grasa, ¿no? Que eso creo que ya todos lo sabíamos, es una grasa natural. Lo que probablemente no todos sabían, es que está en las células de todo el cuerpo, todas las células del cuerpo, ¿por qué? Y esta es una de las cuestiones más importantes, porque forma parte de las membranas celulares, pues de las células de lo que ustedes me digan y manden, del cerebro, del riñón, del páncreas, de la piel, del ojo, de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, es un componente con el cual no podemos existir, y no me refiero ni siquiera a los humanos, sino a los seres biológicos, o sea, los animales también tienen colesterol, y las células animales se forman por paredes de colesterol. Este es otro dato importante que seguramente muchos tal vez no conocen, y es que la mayor parte del colesterol se produce en el hígado. Esto quiere decir, que aunque se obtiene también de la dieta, de lo que comemos, o sea, si ustedes se comen un filete de res gigantesco, pues tiene claro, colesterol, pero la mayor parte tiene que ver con lo que nosotros nos alimentamos, y que después, el hígado produce a través de diferentes vías metabólicas. Entonces, tiene que ver las dos cosas, tiene que ver la dieta, tiene que ver lo que comemos, de manera menor, me refiero a la grasa propiamente, o sea, el colesterol de la dieta, y tiene un poco más que ver lo que produce nuestro hígado. Naturalmente, lo que nuestro hígado va a producir, va a ser un reflejo directo de lo que estamos consumiendo. Y aquí pueden ver, pues, una imagen, ¿no?, de cómo va en la sangre, y es que todos en la sangre tenemos en mayor o en menor medida colesterol. Y de aquí viene, pues, lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las funciones, además, de la parte de la membrana celular? Claro, y aquí pueden ver esta imagen, esto que ven aquí es la membrana celular que todas sus células de todo su cuerpo tienen, que tiene básicamente dos cosas, proteínas y grasas, que es lo que se conforma y que se conoce como bicapa de fosfolípidos. No voy a entrar en detalles porque eso, pues, es como para estudiantes de medicina, pero el punto aquí es hablar de las funciones que sí son bien importantes. Si forma parte de la membrana celular, pues, básicamente, no podemos existir sin el colesterol. Segundo, y esto les va a interesar a muchos, es transformado en vitamina D por los rayos solares, el hígado y los riñones. Esto ya se los he explicado en otras clases, en otros videos, hablando de la vitamina D. La vitamina D no es que esté contenida en el sol. La vitamina D se produce por una reacción entre su piel, que tiene colesterol, y un tipo específico que se llama de hidrocolesterol. Y ese reacciona con los rayos UV, y eso inicia una serie de reacciones, en las cuales además participa el hígado y los riñones, que eventualmente nos llevan a la vitamina D más activa, que conocemos como vitamina D3. Esta es la que realmente medimos, y esta es la que realmente recetamos a los pacientes que tienen la vitamina D baja. Y también se utiliza, por ejemplo, para los pacientes que padecen osteoporosis. Porque acuérdense que la vitamina D, entre sus muchas funciones, que son muchísimas, y que la verdad no nos vamos a detener en eso porque nos tardaríamos mucho tiempo, tiene que ver con la fijación del calcio en los huesos. También participa en la formación de las hormonas sexuales y otro tipo de hormonas a nivel corporal, y finalmente forma parte de las sales biliares. Igual y las sales biliares, pues no les suena de mucho, pero sales biliares es un término para una serie de sustancias que nos ayudan a la digestión, particularmente la digestión de las grasas. Por lo tanto, cuando las sales biliares están alteradas, también va a haber una mala digestión de las grasas. Y esto, ¿cómo lo podemos relacionar con las personas, con ustedes? Cuando se les quita la vesícula, que más que producir almacena las sales biliares y los ácidos biliares, concretamente, empieza a haber una mala digestión de las grasas. Y ustedes se van a dar cuenta porque son personas que luego no pueden consumir lácteos, no pueden consumir quesos o grasas, porque en cuanto los consumen se ponen súper mal, se inflaman, empiezan a dar con náuseas, con distensión abdominal, producción de gases y diarrea. Y eso tiene que ver con una mala digestión, en este caso, particularmente de las grasas que están contenidas en estos alimentos que les mencioné. Como pueden ver, básicamente, y lo que quiero enfatizar aquí es que tiene funciones muy importantes para el cuerpo y que no podemos prescindir de esas funciones. Y claro, cuando hay una alteración del colesterol, esto se puede ver también alterado. Seguramente ya habrán escuchado acerca de los tipos de colesterol, ¿no? Que básicamente, de manera dicotómica, de manera muy simplista, se divide en el colesterol bueno. Que se refieren, en este caso, al HDL o con lipoproteínas de alta densidad, el que está más pesado, por decirlo de alguna manera. Y el colesterol malo. Que este se conoce como el LDL o proteínas de baja densidad. Y hay otro tipo que es el BLDL y hay otros tipos más raros que seguramente nunca habrán escuchado. Pero que son relevantes. Entonces, en general podemos decir que entra la comida. Alguna parte se absorbe por los intestinos y llega al hígado. Y entonces tenemos el colesterol que va del hígado hacia los tejidos, hacia cualquier parte. Aquí ponen las arterias, pero esto puede ser cualquier tejido del cuerpo que necesite colesterol o grasas o lípidos en ese momento. Por lo tanto, este es el colesterol que conocemos como malo, ¿no? Porque este es el que puede producir y puede acumularse en diferentes órganos. Entre ellos el mismo, el propio hígado, ¿no? Y de ahí lo que conocemos como hígado graso. Y también tenemos el famoso colesterol bueno, que en este caso es lo contrario. Va de los tejidos hacia el hígado y normalmente vaya hacia la eliminación. Esta eliminación puede darse por varias vías, entre ellas las heces. No me gusta este esquema porque simplifica demasiado y no explica que la realidad es que el colesterol bueno puede ser malo y el colesterol malo no es malo por existir. Todos necesitamos tener niveles tanto de colesterol bueno como de colesterol malo. Entonces, más que la presencia o que el colesterol en sí, lo que importa es la cantidad de este colesterol. Y esto me lleva a este otro esquema que está un poco más complicado, pero que la verdad es que explica mejor. Básicamente, el LDL, el de baja densidad, el malo, es el colesterol que va hacia las células. Y el HDL es una manera de remover el colesterol excesivo de las células. Y por eso es que en general queremos que este no esté tan bajo y que este esté más bajo. ¿Ok? Por otra parte tenemos los kilomicrones, que es una forma de cómo se absorbe la grasa de la dieta. De si ustedes se comen un queso, un corte de carne o lo que sea que tenga mucha grasa, se va a absorber de esta manera. Se va a digerir por una enzima que se llama lipoproteína lipasa, que también puede irse a formar parte de las células. Pero también puede llegar a formar esto que conocemos como BLDL, que normalmente se une a lo que seguramente ya habrán escuchado, que son los triglicéridos. Que ya les mencioné yo previamente que los triglicéridos, mucha gente piensa que se elevan pues por el consumo excesivo de grasas en la dieta. Y la realidad es que se eleva por el consumo excesivo de carbohidratos. Particularmente carbohidratos simples, carbohidratos refinados, dígasele pan, dígasele rosca de reyes, ahorita que ya estamos en la época. Llámesele tortilla, llámesele arroz, llámesele pasta. Que son cosas que pues aquí en Latinoamérica y en Europa también, y bueno en Asia también porque comen arroz, consumimos mucho. El problema no es consumir todo esto, el problema siempre es el exceso. Por esta razón es que puede haber alteraciones aisladas de los triglicéridos, aisladas del HDL, aisladas del LDL, aisladas del BLDL o alteraciones mixtas. Que son muchísimo más peligrosas y muchísimo más agresivas. Bueno, ya con esto terminamos la parte más complicada de la plática que es explicar más o menos de dónde sale y por qué es relevante esta parte. Ahora, vámonos con lo concreto. ¿Cuáles son los niveles normales de colesterol? El nivel normal siempre va a ser deseable menor de 200 miligramos por decilitro. Quien esté en Canadá, quien esté en Europa se mide por milimoles. Y ahí la cantidad normalmente es de preferencia menor a 3 milimoles. Pero va a depender del país. Bueno, normal alto es de 200 a 249 o de 200 a 240, dependiendo también de la guía. Y aquí ya lo empezamos a considerar hipercolesterolemia, que es que el colesterol ya está elevado. No se diga cuando está por arriba de 240 o 250, ¿no? Que esto ya nos habla pues de un paciente que tiene un riesgo de infarto, un riesgo cardiovascular, un riesgo de hígado graso, un riesgo de enfermedad arterial periférica bastante alto, que son las complicaciones más comunes del colesterol alto, ¿no? Y no se diga pues el infarto cerebral, que es por mucho una de las más peligrosas. Hablando concretamente del colesterol LDL, el que mencionamos como el malo, para que lo identifiquen, lo mejor es tenerlo abajo de 70. Aquí viene este límite de 100, que es como más permisivo. Pero lo recomendable es tenerlo abajo de 70. Si ustedes tienen este colesterol abajo de 70, su colesterol total está, no sé, en 150. Y otras variantes, o del VLDL y todo lo demás, están, no sé, en 10, en diferentes cantidades, ¿no? Pero básicamente el que más nos interesa bajar y el que más nos interesa controlar es este. Y realmente cuando medimos el tratamiento, la efectividad del tratamiento del colesterol elevado, de la hipercolesterolemia, con las estatinas, que es el medicamento más frecuentemente utilizado, nos fijamos no en el colesterol total, sino específicamente en este colesterol, que sí, es el que más se asocia a infartos, a diabetes y a diferentes complicaciones. Y aquí tenemos otros niveles, ¿no? De 100 a 160 es el nivel normal alto y por encima de 160 es un nivel alto y bastante peligroso. Y por otra parte tenemos el colesterol bueno, el HDL, entre comillas, ya lo mencioné varias veces. En los hombres queremos de preferencia que esté arriba de 135 y en las mujeres arriba de 40. En guías más recientes, en las mujeres buscamos que esté arriba de 50 y en los hombres que esté arriba de 40, hasta 45. ¿Por qué? Me van a decir, ¿por qué es que las mujeres tienen niveles más altos? Bueno, acuérdense que las mujeres tienen, los estrógenos tienen todos estos efectos hormonales que proveen un efecto protector a nivel cardiovascular. Y esta es la razón por la cual las mujeres, o sea, en las personas menores de 45 años, las tasas de infarto son mucho mayores en los hombres. ¿Y por qué? Después de la menopausia, en el síndrome climatérico y en todo el periodo después de la menopausia, empiezan a aumentar las tasas de infartos en las mujeres. Y por eso es que en general las mujeres van a tener niveles más altos de HDL que los hombres. ¿Ok? Eso es nada más para que lo tengan como en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Y aquí les pongo en amarillo y bien resaltado. Generalmente es asintomático. Esto quiere decir que normalmente no da absolutamente ningún síntoma. La manera en la cual nos damos cuenta es con los estudios preventivos. Ya les hice un video antes de navidad, me parece, sobre el tema. Que es bien importante hacer los estudios en pacientes que pensamos que pueden tener riesgo de padecer esta y otras cosas. Tenemos lo primero que es el jantelasma. Que esto se refiere a estas bolitas de grasa, pero específicamente como pueden ver aquí que salen en torno al párpado. Y es una apariencia bastante peculiar. O sea, esto no se le pasa a ningún médico y de hecho a ninguna persona. En cuanto alguna persona te vea así, te va a decir, oye, tienes algo raro en el ojo, ¿por qué no vas a revisarte? Esto son literalmente bolitas de grasa. Tenemos también los jantomas. Los jantomas son igualmente bolitas de grasa que generalmente salen en las articulaciones. O cerca a las articulaciones. En este caso tenemos un codo. También puede salir en la rodilla. También puede salir en algunas zonas de fricción constante. Esto es diferente de los lipomas. Los lipomas normalmente son individuales. Son bolas de grasa también. Normalmente blandas. Los jantomas no suelen ser tan blandos. Y los lipomas no se asocian siempre a un colesterol elevado, aunque pueden presentarse. En el caso de los jantomas, casi siempre que están presentes hablamos de un paciente que tiene un colesterol no alto, altísimo, arriba de 300, arriba de 500, que es obviamente un riesgo de infarto muy alto. ¿Qué otro síntoma puede llegar a presentarse? Calambres en las pantorrillas, que es un síntoma muy inespecífico. No lo menciono porque es parte de los síntomas que se pueden presentar, pero hay tantas cosas que te pueden dar calambres que hay que investigar otras causas y solamente ese es el único síntoma. Si obviamente el paciente tiene colesterol muy alto y tiene calambres, pues ahí ya podemos como que relacionarlo. ¿Qué más? Llagas en los dedos o lesiones en los dedos o úlceras que no llegan a sanar adecuadamente. Tenemos también manifestaciones de infarto cardíaco, que sería dolor cardíaco, angina de pecho, dolor con el esfuerzo físico particularmente, o manifestaciones de un infarto cerebral. Normal, que en este caso pues estamos hablando de la caída, de que se les caiga la cara, de que no pueden hablar bien, de que no se entiende lo que dicen, de que no pueden mover una extremidad. No les tengo yo que decir que esto es algo gravísimo y que se tienen que ir a urgencias, ¿no? Y que esta es una manifestación muy grave y de las últimas de un colesterol elevado. Hay otra que es bien importante y que es esta que ven acá. Ah, ustedes ven este ojo y pues igual y lo ven normal, pero igual y si lo ven con un poco más de detenimiento van a ver que tiene algo raro. No sé si alguien quiera poner por ahí que le ven de raro. Vamos a aclarar un poco la garganta. Bueno, lo que tiene este ojo de raro es ese arco, esa línea blanca. Aquí lo pueden ver, se ve más porque este es un ojo, el acercamiento, pero básicamente es este arco, que es como una línea blanca que normalmente se llama arco pues porque es completo. Se llama arco corneal. Este es un dato que puede aparecer en los pacientes. No todos los pacientes que presenten este signo van a ser necesariamente por un colesterol alto. ¿En quiénes particularmente cuando se presenta nos tenemos que fijar más? Pacientes menores de 45 años. Si llegan ustedes a, si ustedes tienen esto en el ojo y tienen menos de 45, vayan al médico porque probablemente tienen un colesterol bien alto. ¿Qué más? Además, en pacientes mayores de 45 años puede deberse a otros datos, a otras acumulaciones y también, esto es por el otro nombre de este signo, el otro nombre del arco corneal es arco senil. Puede llegar a ser más frecuente en pacientes que tengan más de 70 años y también puede presentarse por otras causas que no son un colesterol elevado. Pero particularmente cuando se presenta antes de los 45 años es un dato inequívoco de que probablemente hay niveles muy altos de colesterol. Estos son los datos más frecuentes. Hay otros datos más inespecíficos que se pueden llegar a presentar como mareos, dolor de cabeza, entumecimiento y demás. Sí, pero al mismo tiempo esos síntomas se pueden presentar por muchas otras causas. Por ejemplo, túnel del carpo, vértigo posicional, diabetes, neuropatía, entre muchas otras causas. Estos que les pongo aquí son los más frecuentes y los que si los llegan ustedes a ver o tienen algún familiar que los presenta, hay que atenderlo. Los lipomas, por otra parte, que son bolas de grasa, pero blandas y normalmente solas. Aquí pueden ver que hay como unas 20, ¿no? Y aquí pueden ver que también son varias. Los lipomas normalmente se presentan en las extremidades, se pueden presentar en el codo, pero también se pueden presentar por la porción interna, en el pliegue. Y son normalmente singulares, o sea, está solo. Normalmente no da síntomas. Y frecuentemente tienen uno o dos en el cuerpo, a veces uno, no crece, se mantiene estable, a veces desaparecen solos, no es lo frecuente, a veces se tienen que quitar con cirugía. Y naturalmente los niveles de colesterol están normal. Estos son los síntomas y signos que pueden darse cuando están elevados. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues la verdad es que aquí no hay mucha ciencia. Se hace un estudio de colesterol por un laboratorio. Se buscan los datos clínicos que ya les mencioné y con esto se llega al diagnóstico. Y por mucho lo más importante es la prueba del laboratorio. Que aquí estamos pensando que está arriba de 200 miligramos por decilitro. Una pregunta importante es si tiene o no que hacerse en ayuno este estudio. Y aunque por convención, siempre que ustedes que vayan al laboratorio les van a decir, tienes que venir en ayunas, la evidencia más reciente dice que es exactamente lo mismo en cuestión de predicción, hacerlo en ayuno que no hacerlo en ayuno. Especialmente para pacientes que no puedan guardar el ayuno por determinadas circunstancias, ¿no? O pacientes que pues no convenga esperarse tanto tiempo para hacer ese estudio de colesterol. Entonces, en general, si se puede, háganlo en ayunas. Es un poquito más preciso. Pero tampoco pasa nada si se lo hacen a la mitad del día después de comer. Porque el nivel de colesterol no se altera tanto. ¿Ok? Y esto nos lleva a lo más importante. ¿Cuál es el tratamiento del colesterol elevado? Y lo que les pongo aquí en verde es que lo más importante es cambiar los hábitos de ejercicio y la dieta. Porque esto es lo que nos va a ayudar a controlar mejor. ¿En qué pacientes es más importante el tratamiento farmacológico en los pacientes que tienen formas genéticas de hipercolesterolemia? Que son rarísimas. Estas formas genéticas nos hablan de que el problema está en el hígado, pero no solamente en el hígado. El problema está en los genes del paciente. Muy probablemente este paciente que tiene una forma genética de colesterol alto, de hipercolesterolemia, tiene pues familiares que tienen lo mismo. Su papá, su abuelo, su tío, su primo, tiene lo mismo. Normalmente se presenta con niveles muy altos de colesterol. Generalmente arriba de 300 hasta 1000, ¿no? Que puede llegar a ser, obviamente es gravísimo y bastante peligroso tener estos niveles. Estos son pacientes que independientemente de que coman bien, independientemente de que hagan ejercicio, van a tener el colesterol alto. Estos son muy raros, ¿no? En general hablamos de una dislipidemia que tiene un poco de relación genética multifactorial, pero que tiene mucho más que ver pues con sobrepeso, con obesidad, con una mala dieta y con el sedentarismo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera línea? ¿Cuál es el medicamento más importante para el manejo del colesterol elevado? Las estatinas. Tenemos estatinas de baja potencia, tenemos estatinas de potencia alta. Las que frecuentemente mandamos son simvastatina, torvastatina y pravastatina, aunque hay muchas otras más modernas, algunas otras un poquito más viejas. No es un medicamento particularmente caro. Lo que se ha visto es que hay una reducción de hasta el 50% con dosis altas, particularmente del LDL. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente en un rango peligroso, no sé, vamos a ponerle aquí de 150, lo puedo llevar a 75 sin mayor problema, llegando a dosis máxima. Ahora, si a esto le agregamos un cambio en la dieta, ejercicio y pérdida de peso, eso seguramente lo vamos a dejar normal y podemos reducir el tratamiento de las estatinas y la dosis. Porque algo bien importante, las estatinas y muchos otros medicamentos, por ejemplo los fibratos también para los triglicéridos, tienen un riesgo de una complicación que no es frecuente, pero que sí es grave cuando se presenta que se llama miopatía. Esto quiere decir una enfermedad de los músculos que se da por un debilitamiento de las membranas, precisamente celulares, lo que les mencioné al principio, y que puede producir un daño renal grave y agudo, una lesión renal aguda o una falla renal aguda, por el uso del medicamento. ¿Es frecuente? No. Es más frecuente en pacientes que ya tienen problemas renales, en pacientes muy deshidratados y en personas bastante mayores. De cualquier manera es un dato que tenemos que cuidar. Otra cosa importante, puede llegar a alterar a elevar las enzimas del hígado, lo que frecuentemente ustedes van a ver como transaminasas elevadas o hipertransaminasemia. Esto básicamente lo que nos dice es que el hígado no está funcionando bien y que además las células están sufriendo. Las células del hígado me refiero, mismo caso. En general se puede corregir simplemente suspendiendo el tratamiento. Felizmente no es el único medicamento que tenemos para manejar el colesterol. Tenemos también el esetimibe, los secuestradores de ácidos biliares como el colestiramina o colestipol y el ácido nicotínico. Y tenemos todavía otros medicamentos que podemos utilizar. Algunos más modernos que se llaman anticuerpos monoclonales que no van a ver en la práctica realmente. Y esto lo puse bien importante. Cirugía metabólica. Cirugía metabólica no es solamente hacer una liposucción, sino remover parte de esa grasa activa, biológicamente activa. Y no es una cuestión estética, es una cuestión de salud. La cirugía metabólica es tan eficiente que en algunos pacientes que padecen diabetes se operan y ya dejan de padecer diabetes. Pacientes antes de operarse que padecen hipertensión se operan y ya dejan de padecer hipertensión. Y lo mismo con este caso. La cirugía metabólica obviamente no es para todos y la elección pues va a depender del cirugía no bariatra, no de mí ni de los pacientes realmente. Ahora, ¿en quiénes está indicado hacer esto? En dos grupos particularmente, ¿no? Pacientes con un índice de masa corporal superior a 40. Que a mí no me gusta el índice de masa porque ya les he mencionado varias veces y esto ya lo hemos tratado, ¿no? El índice de masa corporal no es una medida eficiente de la grasa corporal y por ende de la salud y no podemos determinar obesidad y sobrepeso adecuadamente con el índice de masa corporal, ¿ok? Pero bueno, esto se utiliza para la indicación de la cirugía, por lo tanto lo tengo que mencionar. Entonces, retomando la idea, índice de masa corporal superior a 40 o índice de masa corporal superior a 35, que aquí ya entran muchísimos más pacientes con comorbilidades. Por ejemplo, un paciente que tenga más de 35 y tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga antecedente de infarto, tenga enfermedad renal crónica, todas estas, además del índice de masa corporal elevado, hacen a este paciente candidato para la cirugía metabólica, que la verdad es que funciona muy bien. Obviamente no es cualquier cosa. O sea, ustedes piensan, ah, pues lo operan, lo bajan de peso y ya no. Ese paciente requiere un seguimiento estrecho, hay complicaciones de la cirugía, muchas, y requiere suplementación vitamínica algunas veces ya durante toda su vida, porque a veces se quitan partes esenciales del estómago que tienen que ver con esto, ¿ok? Pero bueno, retomando la idea. Esto nada más lo quería mencionar para los que ya estén tomando estatinas, ya les mencioné, simvastatina, pravastatina, torvastatina o algo más que termine en estatina, en estina, deben de tener cuidado con estos medicamentos, porque alteran el funcionamiento de las estatinas y pueden aumentar el riesgo de los efectos adversos. ¿Cuáles son esos? Algunos medicamentos como el hitraconazol, medicamentos para los hongos, hitraconazol, ketoconazol, posaconazol, antibióticos como la eritromicina y claritromicina muy frecuentemente utilizados y para personas que vivan con VIH, pues inhibidores de proteasa, que son medicamentos que se utilizan para combatir el VIH. Este es importante, pacientes que tengan hipertensión hay que tener mucho cuidado con los que tomen verapamilo, diltiazem y amlodipino. Y otros medicamentos normalmente no tan utilizados, ciclosporina, por ejemplo, pacientes que tengan trasplantes renales o algunos pacientes con enfermedades reumatológicas, danazol, amiodarona, pacientes con arritmias, ranolacina, y este es importante, ya lo he hablado muchas veces, el jugo de toronja o jugo de pomelo puede interactuar con las estatinas y de preferencia no hay que combinarlos cuando se tomen. Nefasodona y genfibrosilo. Dentro de estos, algunos son muy frecuentes, otros casi no los utilizamos, solamente algunos pacientes, por ejemplo, paciente que no viva con VIH no va a tomar nunca inhibidores de la proteasa. Paciente que no padezca algún problema del corazón, hipertensión, probablemente nunca va a utilizar estos medicamentos que se llaman calcioaltagonistas. Aunque hay algunas otras indicaciones, por cierto, que no mencioné. Pero bueno, el punto es que si ustedes toman estatinas, coméntenle a su médico para que él tenga en mente esto, porque a ustedes se les va a olvidar todos estos nombres raros que mencioné. ¿Ok? Ahora, hablé de la dieta y del ejercicio, entonces, no me quería ir sin mencionar la parte que me toca a mí, ¿no? Que es el tratamiento de la nutrición clínica, que es la dieta. ¿Cuál sería una dieta adecuada para un paciente con un colesterol elevado? Y lo primero, mucha gente pensará, pues este paciente ya no puede comer grasas, porque pues tiene colesterol elevado, entonces no debe de comer huevo, no debe de comer aceite de oliva, ¿no? No debe de consumir almendras, cacahuates, porque son grasas. Y la realidad es que no es la grasa, es el tipo de grasa, es la cantidad y de preferencia lo que queremos son grasas buenas, grasas altas en omega 3. Ya les he mencionado mucho esto. ¿Cuáles son esos alimentos? Ustedes ya se lo saben. Salmón, aceite de oliva y los famosos frutos secos, dentro de los cuales, pues cacahuates, almendras, nueces, nueces de la India, nueces de Castilla, entre muchas otras, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del ejemplo. Ojo, esta dieta, y esto lo quiero mencionar antes de cualquier otra cosa, es por la, pueden ver que aquí es por la Fundación Española del Corazón, pero es una dieta para un paciente español, por lo tanto, está basada en una dieta de 2,000 kilocalorías o 2,000 calorías con letra grande. Normalmente esta es una dieta para personas, generalmente arriba, por lo menos de unos 70, si no es que de unos 80, asumir que pues están en su peso adecuado y pues que hacen actividad física. Entonces, lo único que cambia aquí serían las porciones, no es que no vayan a comer lo que viene aquí, es que la porción seguramente es diferente, ahorita vamos a hablar de las porciones, pero bueno, sin más preámbulos, desayuno, aquí pueden ver que son 5 comidas, desayuno, comida y cena, y dos colaciones, o comidas intermedias, o snacks, o como lo quieran llamar, desayuno, café con leche, esta puede ser desnatada, o puede ser una infusión, que pues es un té, tostada de pan integral, con tomate, aceite de oliva, y fruta, la fruta pues en general puede ser casi cualquiera, una manzana, una pera, dos guayabas, una mandarina, una naranja, cinco fresas, media taza de moras azules, a media mañana, yogur desnatado y fruta, en la comida una ensalada de col, lombarda, que eso no sé exactamente que sea, con manzana, brotes de soya, lentejas con verduras, pan integral y fruta, y aquí pueden ver que llevamos fruta, prácticamente en todas las comidas, por lo tanto, para quien piensa que un paciente, con el colesterol alto, no puede comer fruta, está en un error, de hecho la fruta la pueden comer, casi todos los pacientes, de casi todas las enfermedades, con algunas excepciones muy específicas, o sea, el paciente que padece diabetes, también debe de comer fruta, y bastante fruta, no nada más una manzana al día, por cierto, bueno, merienda, frutos secos, que aquí los que les mencioné, cacahuates, almendras, nueces, tostados y sin sales, que eso sí es bien importante, y en la cena, una ensalada de tomate y ajo, pechuga de pollo a la plancha, pan integral y requesón con miel, entonces, vean que es un buen de comida, vean que hay prácticamente, todos los grupos, que ustedes a lo mejor pensaban, que no podían comer como el pan, o como el pollo, o como los frutos secos, o como el aceite de oliva, y realmente es la base de la alimentación, el martes, bueno, no hay mucha diferencia en el desayuno, a la media mañana, queso fresco desnatado, con dos bizcotes, no sé que sean los bizcotes, asumo que es como algún pan, no lo sé, en la comida crema de espárragos, macarrones con tomate y berenjena, entonces, los macarrones, pues es pasta, ¿no? y fruta, en la merienda, frutos secos, tostados sin sal, que de hecho, bueno, ya no lo voy a mencionar, porque como pueden ver, está en todos los días, su colación de la tarde, son frutos secos, tostados y sin sal, y en la cena, puré de verduras, pescadilla al horno, con verduras, pan integral y yogurt desnatado, que este es el yogurt light, o el yogurt descremado, ¿no? el miércoles, yogurt desnatado con fruta, garbanzos, en sofrito de verduras, pan integral y fruta, frutos secos, tostados y sin sal, en la cena, una ensalada de rúcula, tomate y cebolla, pollo asado, pan integral, cuajada con miel, el jueves, queso fresco desnatado, con bizcotes, otra vez, arroz con alcachofas, y verberechos, verberechos, perdón, fruta, y en la cena, crema de berenjenas, calamares en su tinta, entonces también hay mariscos, por cierto, pan integral y yogurt, el viernes, tenemos yogurt desnatado y fruta, gazpacho andaluz, espaguetis con tomate, fruta, y pimientos del padrón, o salmón y salmón a la plancha, pan integral y requesón, el sábado tenemos alubias guisadas con verduras, que es algo muy similar al frijol, que manejamos acá en Latinoamérica, pan integral y fruta, frutos secos, y en la ensalada mixta, tortilla francesa, pan integral, y finalmente el domingo, arroz con verduras, huevo, para los que pensaban que no se podía comer huevo, pues no, si se puede comer huevo, simplemente hay que controlar la cantidad de huevo, fruta, y en la noche espárragos a la plancha, pechuga de pavo, pan integral y cuajada, ¿no? Entonces, esta es la dieta adaptada al público español, obviamente ustedes deben de ir con su nutriólogo, para que les haga una dieta adaptada a los pacientes de Chile, de los Estados Unidos, de México, de Cuba, de República Dominicana, porque algunas de estas cosas, pues no las van a encontrar, o van a ser muy caras, y algunas otras cosas, pues a lo mejor no les gustan, y parte del arte de hacer la dieta, es darle una dieta al paciente que le guste comer, no nada más darle, pues una dieta así como, pues igual a todas las personas, porque eso es algo que hace un dietista, eso es nada más imprimir dietas de 1800 calorías, de 1600 y 1400, y darlas así a todos los pacientes que lleguen, así no funciona realmente el tratamiento nutricional, de las enfermedades crónicas, ¿ok? Por ejemplo, para un paciente mexicano, tal vez el desayuno sería, unos tacos de nopales, con queso panela, con un poquito de pico de gallo, a lo mejor en la tarde vamos a comer un poquito de pollo, con arroz y con verdura, y a lo mejor en la cena, pues podemos hacer unos tacos de lechuga, ¿no? O podemos hacer unos frijoles, que aquí comemos mucho, un bowl de, o un plato de arroz con frijoles, con lentejas, con brócoli, o podemos tal vez hacer algunos tacos, porque acá comemos muchos tacos, por cierto, ¿no? Y lo mismo para pacientes de otros países, ¿no? El punto aquí es la adaptación de esta dieta, de cosas que ustedes sí coman realmente, ¿no? Pero lo que es un hecho es que, si ustedes pueden agregar salmón, aceite de oliva, y frutos secos a su dieta, como el cacahuate, nuez, almendra, les van a ayudar, y son muy buenos, obviamente entiendo que el salmón y el aceite de oliva son más caros, porque son productos importados, las nueces, almendras y cacahuates, pues sí se dan en la región, entonces no son tan caros, bueno, nada más retomando la parte de la dieta, esta es una dieta, como les mencioné, de 2000 calorías, 2013, para ser preciso, tiene una proporción de 89 gramos de proteína, que es 17.8%, hidratos de carbono, que es casi el 50%, y los lípidos, que son las grasas, 33%, entonces, no es una dieta particularmente baja en grasas, por cierto, los ácidos grasos aquí, pues pueden ver que están muy proporcionados, obviamente lo que queremos es bajar los saturados, la ración de los lácteos es 200 mililitros de un vaso de leche, 125 mililitros de yogurt, o 60 gramos de queso, o 125 de requesón, del 0%, que es el que tiene menos grasa, las carnes siempre son casi siempre de 100 a 125 gramos, la ración es diferente, es decir ración de porción, pescados y mariscos son de 125 a 150, las frutas normalmente es una pieza mediana de lo que les guste, las guayabas normalmente son de 2 a 3, dependiendo de si son pequeñas o son grandes, el huevo pues es un huevo, las verduras y hortalizas de 150 a 200, aquí va aumenta, de pan son 40 gramos, de pasta, arroz y legumbres de 60 a 80, y los frutos secos normalmente es como un puñito, de cacahuates o un puñito de almendras, o de lo que sea, y como regla general, si ustedes quieren una ración de proteína, pues es el tamaño de esta porción de la palma de su mano, esto, no toda la mano, porque si no imagínense, nada más esta parte, ok, bueno, dicho todo esto, vamos a ir a ver si tiene alguna pregunta, yo ya terminé la parte de la exposición, pero vamos a resolver algunas preguntas, que les hayan surgido, yo les agradezco por haberme acompañado, en esta primera transmisión del año, vienen cosas muy interesantes para el canal, y pues les agradezco por su atención, entonces denme un momento para revisar los comentarios, bueno, por acá están los saludos, me preguntaba Mario Ortiz, que cuáles son los síntomas, entonces los síntomas en general, es que no hay síntomas, y cuando se presentan, son jantelasma, jantomas, que son como bolitas de grasa en el párpado, o aquí en los codos, o en las rodillas, o en donde hay articulaciones, aquí también se pueden presentar, en los nudillos, por ejemplo, otros síntomas, más inespecíficos, pueden ser calambres, pueden ser entumecimientos, mareos, obviamente datos ya, de un infarto cerebral, o cardíaco, puede ser un dato, pero esperamos que el paciente, llegue antes, y que no llegue en ese punto, tan peligroso, y finalmente el arco senil, que es un arco, como blanco, que se puede dar, por la acumulación precisamente, de grasas, que se tiene que ver, ustedes no se van a dar cuenta, a menos que se vean en un espejo, y es un arco, que es un síntoma, perdón, un signo, que se puede presentar, no siempre por el colesterol alto, pero que cuando se presenta, hay que investigar el colesterol, ok, esos son los síntomas, nada más para repasar, dice Ivonne Curiel, que buenas noches, hoy me practicaron, el examen del colesterol, me salió alto, le agradezco, bueno, Ivonne, entonces son tres cosas, ya lo mencionamos, las más importantes, son dieta y ejercicio, y pérdida de peso, especialmente, si tú tienes sobrepeso, u obesidad, que es enfocado, a la reducción, de la grasa corporal, no tanto al peso, o sea, vas a bajar de peso, pero lo que nos interesa, como médicos, es que bajes, tu grasa corporal, y obviamente, el medicamento, el medicamento, no es para todos los pacientes, de hecho, no, la minoría de los pacientes, con el colesterol alto, van a estar tomando medicamento, frecuentemente, muchas veces, el medicamento, se da por un tiempo corto, de tres a seis meses, a veces menos, dos meses, se revalúa, algunos pacientes, con algunas enfermedades, muy particulares, lo van a estar tomando, indefinidamente, por ejemplo, paciente que tuvo un infarto, va a estar tomando, estatinas, probablemente, toda su vida, por ponerles un ejemplo, de un paciente, que lo va a estar tomando, independientemente, de los niveles de colesterol, especialmente, si ya están intermedios, ese es un ejemplo, de un paciente, que lo va a estar tomando, ahora, retomando la idea, no sé si te dejaron, o no medicamentos, o no, o en estatinas, que es lo que normalmente, usamos al principio, pero lo que es cierto, es que si no te mandaron, con el nutriólogo, tienes que ir con el nutriólogo, porque no es nada más, el medicamento, Betsabe dice, hola, bueno, pues saludos a Betsabet, Betsabet, José, saludos para José Velázquez, dice María, que sus triglicéridos, están bien, y que es normal alto, supongo que ahí, se refería al colesterol, o al colesterol LDL, buenas noches doctor, porque tiene uno, bolitas de grasa, bueno, ahí depende, las bolitas más comunes, no son estas, que les enseñé, en las imágenes, son unas que se llaman, lipomas, que son, pues como tumores de grasa, normalmente esos, no, la realidad, así a nivel científico, es que no sabemos exactamente, por qué salen, se piensa, que tiene que ver, con factores familiares, o sea, si tú tienes un familiar, que tiene una bolita de grasa, en el cuello, o en la espalda, que es muy frecuente, que salgan, es muy factible, que tú las puedas presentar, no son malignas, no suelen, desembocar, o sea, suelen ser tumores benignos, muchas personas, viven con ellos, toda su vida, y no se quitan, y no pasa absolutamente nada, solamente se quitan, en algunos casos, cuando está creciendo, y se está poniendo duro, que eso nos hace pensar, que a lo mejor, no es grasa lo que tiene ahí, sino otra cosa mala, cuando da síntomas, que puede provocar dolor, principalmente, u obstrucción, de algunos vasos sanguíneos, no es muy frecuente, de hecho es rarísimo, y en algunos casos, pues por cuestión estética, a lo mejor la persona, no quiere tener la bola, y se la puede quitar, es una cirugía menor, y normalmente, no hay mayor complicación, ok, pero bien podría esa persona, dejarse ahí la bola, y no pasa absolutamente nada, en algunos casos particulares, hay unas enfermedades, como hipercolesterolemia familiar, normalmente genéticas, que favorecen la formación, de estas bolitas de grasa, y normalmente no es una, sino son 20 o 30, en todo el cuerpo, y se piensa, que también la fricción constante, aunado, a una persona, que tiene sobrepeso, y obesidad, puede favorecer, la aparición de los lipomas, pero la realidad, y la respuesta, más corta, es que no sabemos, con precisión, por qué salen, los lipomas, que más tenemos por acá, saludos al doctor, para Humberto, también saludos, Arianna dice, doctor, hace un año, me dijeron que, tengo el colesterol en 194, el HDL en 64, normal, y los triglicéridos en 101, bueno, ahí sería bueno, Arianna, ver cómo está el colesterol LDL, que por lo que me pones ahí, probablemente está bien, no lo sé, yo, porque por simple, por simple matemática, está en 130, el colesterol no HDL, que es el LDL, el BLDL, y otros subtipos, entonces en general, parece estar bien, pero parece que podría estar mejor, Arianna, entonces, qué sería recomendable, ahí no requieres medicamento, ahí requiere, asumiendo que no tienes enfermedades, ahí requieres dieta, y hacer ejercicio, nada más, ok, dice Humberto, que está súper interesante, pues muchas gracias, Richard dice, cuánto tiempo se debe de tomar la rosubastatina, va a depender de lo que te diga tu médico, porque básicamente depende de los niveles, algunas personas se tardan mucho más, en bajar los niveles, otras personas es mucho más rápido, algunas personas, básicamente aquí la idea es, yo no quiero que mi paciente, esté tomando perpetuamente el medicamento, si no lo necesita, porque tiene efectos adversos, como cualquier otra cosa, pero, si no se modifican las condiciones del paciente, de dieta, de ejercicio, probablemente va a requerir, seguir tomando el medicamento, por lo tanto me interesa modificar, no solamente la parte farmacológica, sino la parte del estilo de vida, que lleva mi paciente, muchas gracias por su información, de nada Griselda, doctor Tapia, doctor, por el sobrepeso y cansancio, yo tengo sobrepeso, el sobrepeso da cansancio, sí, sí Humberto, el sobrepeso da cansancio, y no es solamente por el peso extra que llevas, porque alguna persona me dijo que, ella pensaba que estaba cansada, porque estaba cargando mucho peso, y por eso se cansaba, y eso puede ser real, para las articulaciones, por ejemplo las rodillas, y tu espalda baja, la zona lumbar, si sufre por tu peso, y si tú sufres de dolor de rodillas, o de espalda baja, y tienes sobrepeso u obesidad, seguramente solamente con bajar de peso, van a mejorar esos síntomas, pero ahora, ¿por qué da cansancio, o fatiga el sobrepeso y la obesidad? porque produce inflamación, una inflamación crónica, una inflamación que no se resuelve, porque finalmente, lo que está favoreciendo esa inflamación, es la acumulación de grasa en el cuerpo, entonces si tú no modificas esa parte, pues vas a seguir inflamado, y vas a estar cansado, y no vas a dormir bien, y a lo mejor no es que te vayas a estar quedando dormido manejando, pero siempre vas a estar como cansado, bostezando, y pensando en que deberías estar dormido, eso es un dato clásico, de inflamación crónica, y la causa más frecuente, de inflamación crónica, más allá de la parte del estrés emocional, por el trabajo, por el tráfico, por lo que sea, es el sobrepeso y la obesidad, dice, ok, perfecto, buenas noches doctor, tiene relación la falta de vitamina D y el colesterol alto, sí, ¿por qué? porque lo que yo les dije es que, el colesterol formaba la vitamina D, y ustedes me van a decir, pues sí, y entonces, ¿por qué el colesterol alto se relaciona con una falta de vitamina D? más que el colesterol alto, es la acumulación de grasa corporal, que generalmente van junto con pegado, o sea, es muy raro ver un paciente delgado, de, no sé, 50 kilos, que mide unos 60, o que mide unos 70, y que tenga, pues, que tenga el colesterol alto, ¿no? generalmente el paciente que tiene el colesterol alto, o tiene un peso normal, entre comillas, o tiene un sobrepeso u obesidad, ¿qué pasa? la grasa corporal excesiva, evita la adecuada absorción de los rayos UV, para generar esta serie de reacciones, que les dije que empezaban la vitamina D, ¿no? que es, la piel reacciona con los rayos UV, hay una reacción, se absorbe, ¿no? hay una reacción, llega hacia el hígado, hay otra reacción, llega hacia el riñón, y ya de ahí sale siendo la vitamina D activa, la que conocemos como vitamina D3, ¿no? entonces, las personas con sobrepeso y obesidad, es mucho más frecuente, que padezcan deficiencia, o insuficiencia de vitamina D, básicamente, porque los rayos UV, no penetran adecuadamente, ¿por qué? pues por el gordito, digamos, ¿no? por la acumulación de grasa, y si, no tengo medicamentos, voy a regresar al gym, bueno, pues eso te va a ayudar seguramente mucho, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? es que aquí ya hay bastantes más comentarios, espérenme, espérenme, aquí, perfecto, dice Mireya, hola doctor, no entendí muy bien lo de las estatinas y el amlodipino, tomo las dos, pudiera explicarme nuevamente, mira Mireya, te recomendaría que le comentes a tu médico, es que a lo mejor no es el mismo médico el que te dejó el amlodipino, para la presión, o para alguna otra cosa que lo tomes, que el que te dejó la estatina, ¿qué pasa? el consumirlos juntos puede disminuir el efecto tanto del amlodipino como promover que no funcione bien la estatina, ¿a qué me refiero con esto? puede que no te esté bajando la estatina, el colesterol, lo que debería, entonces, esto coméntalo porque finalmente depende del médico el medicamento que te va a dejar, no voy a llegar yo a decirte qué vas a tomar y por qué, porque yo no te conozco, no eres mi paciente, pero puede que haya una opción de cambiar ese medicamento por otro y evitar esa interacción que se está dando, porque esto no es mi opinión, bueno, este es un hecho absoluto, que hay una interacción entre el amlodipino y las estatinas, entonces, ahí sería de hablarlo con tu médico básicamente, dice Carla, ¿una elevación súbita del colesterol puede estar relacionada con hipotiroidismo? no realmente Carla, el hipotiroidismo pues tiene algunas causas hormonales, genéticas muy raras, pero generalmente es una enfermedad autoinmune, de hecho, esa es la forma de hipotiroidismo más común, que seguramente las mujeres que lo padezcan, o bueno, los pacientes que lo padezcan ya lo habrán escuchado, que es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, no tiene tanto que ver con el colesterol, lo que sí pasa es que los pacientes con hipotiroidismo tienen un metabolismo más abajo, por lo tanto el colesterol se les puede llegar a subir, y de hecho es muy frecuente que los pacientes con hipotiroidismo tengan el colesterol alto, entonces más bien es al revés, el hipotiroidismo te favorece el colesterol alto, dice Rock Pass, tengo colesterol alto y muchos lipomas, mi padre igual, probablemente ustedes tienen una forma genética de hipercolesterolemia, o de colesterol alto, tal vez no una tan grave, porque pues normalmente cuando es muy grave, se hace el estudio y se sabe qué tipo concreto de dislipidemia tienen, pero probablemente por eso es que tanto tú como tu papá, tienen tanto el colesterol como los lipomas, Alfredo dice colesterol de 158 y triglicéridos de 185, los triglicéridos están un poco altos Alfredo, si bien la recomendación por ahí es de que sea menor a 200, o sea si tú lees tus estudios dice triglicéridos y están abajo de 200 está bien, realmente lo que queremos para todos los pacientes es que estén abajo de 150, obviamente no es lo mismo un paciente de 20 años que es claro que me interesa que los baje, que un paciente de 85 años, que el riesgo ya es mucho menor, y que igual y ya es como no sé, ser demasiado estricto o demasiado obsesivo con bajarle esos triglicéridos, que pues no le hacen nada malo, pero un paciente joven con esos triglicéridos sí sería recomendable cambiar dieta y hacer ejercicio, seguramente ahí es algo bien sencillo, estás consumiendo demasiados carbohidratos, pan, tortilla, arroz, pasta, todo lo que mencioné, ¿no? ¿Por qué dan mareos teniendo niveles de colesterol normal? Alfredo, hay muchas causas, la más común es vértigo posicional paroxístico benigno, que es un, ya me aventé un trabalenguas para ustedes, pero es una forma de vértigo, que es un mareo, pero como excesivo, y que generalmente lo vas a relacionar con que tú te sientes que estás normal, pero las cosas a tu alrededor dan vueltas, diferente del mareo tradicional, que lo que tú sientes es que tú estás como oscilando, como que tú te estás moviendo, ¿ok? Entonces, hay que estudiar, porque hay muchas causas de colesterol, de mareo, perdón, que no son metabólicas, que están en el problema en el oído, desde la autoesclerosis, problemas del vestíbulo, y muchas otras, por ejemplo, una perforación timpánica, que llega a afectar el oído interno, puede desembocar en esto, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay que estudiarte, porque en tu caso, pues el colesterol está bien, realmente, ¿no? Katia dice, doctor, una pregunta a mi esposo, le duele mucho las piernas al caminar, le dan muchos calambres, a mí se me adormecen, mira Katia, probablemente tu esposo tiene algo que se llama insuficiencia, venosa, hay que verle las piernas, si las tiene hinchadas, y particularmente, si ya tiene venas varicosas, o venas así tortuosas, es por eso, y lo que necesita es, probablemente bajar de peso, o cambiar su trabajo, si es que pasa muchas horas parado, por ejemplo, muy frecuentemente, los guardias de seguridad, e incluso algunos cirujanos, llegan a tener problemas de circulación, porque pasan demasiadas horas parados, sería bueno que, si es el caso, lo lleves con un médico vascular, o un angiólogo, no, porque requiere un tratamiento, requiere medias de compresión, requiere elevar sus piernas, requiere tal vez medicamentos venotónicos, ok, dice Ariana, eso mismo me dijo mi doctor de cabecera, que coma bien y hacer ejercicio, es que eso es prácticamente, lo que le vamos a decir, a casi cualquier paciente, con algunas excepciones, muy particulares, que más tenemos por acá, dice Nancy, buenas noches doctor, para iniciar un tratamiento de hígado graso, es conveniente desintoxicar, no, eso no, a ver, no existe la desintoxicación del hígado, no, cuáles son los órganos, que desintoxican al cuerpo, el hígado y el riñón, si tú, tal vez a lo que te refieras, es a, una dieta saludable, hacer ejercicio, bueno, eso sí, claro que te lo recomiendo, no, come bien, eso le va a hacer bien a tu hígado, seguro, le va a hacer, bien a tu riñón, estar tomando agua, comer frutas, comer verduras, claro que sí, bajarle al cigarro, dejar el, bajarle al alcohol, claro que sí, pero, lo más importante, para el tratamiento del hígado graso, es nuevamente, dieta ejercicio, ver cómo está el colesterol, porque ahí probablemente, si está alto, ver cómo están los triglicéridos, y ahí se puede utilizar, vitamina E, y tiazolidine dionas, como pioglitazona, o rosiglitazona, a veces se utilizan, para los pacientes, que padecen hígado graso, pero la base del tratamiento, del hígado graso, es la dieta, eso es por mucho la dieta, y entonces, el enfoque, es bajar de peso, eso es, como que el 90% del tratamiento, del hígado graso, dice Humberto, doctor, sabe, me hicieron un examen de sangre, y me dijeron que tengo que tomar, vitamina D y B, apenas la estoy tomando, sí, es normal, sí se puede ver de esa manera, y pues hay que tomarlo, como te lo indicaron, me dan mareos, gracias, de nada, Alfredo, Freddy dice, muchas gracias doctor, la humanidad necesita más doctor, bueno, muchas gracias Freddy, muchas gracias, que dice acá, Coromoto Zabaleta, doctor Tapia, una pregunta, primero, una, por primera vez en mi vida, me salió 205 el colesterol alto, tuve COVID, las secuelas fue descontrol de la atención, y me dio una crisis de fibromialgia, 55 años, bueno, ahí no está tan alto, o sea, está dependiendo, ¿no? porque básicamente, el tratamiento del colesterol, también depende del riesgo cardiovascular, no es lo mismo, un paciente, que no tiene riesgo cardíaco, porque pues está sano, o sea, sano, a excepción de ese colesterol alto, probablemente, me la pueda aventar, con dieta y ejercicio, y ver cómo responde, diferente de paciente, que tiene antecedente de infarto, o bueno, o antecedente, de enfermedad cardíaca, diabetes, hipertensión, ese paciente, probablemente, lo tengo que tratar, desde antes, para bajar ese colesterol, particularmente, el colesterol LDL, que es el que les había mencionado, ok, y si, el descontrol de la atención, es una secuela común, de los pacientes con COVID, yo tengo varios, que pues, tengo algunos, que no tenían hipertensión, y después del COVID, se les manifestó, o se les diagnosticó realmente, o pacientes, que estaban bien controlados, y que después del COVID, se descontrolaron, y que ahorita, estamos todavía, estabilizándolos, no, no es, no es raro, ahora, no todo es por el COVID, tampoco, dice Miriam, algún remedio casero, para los triglicéridos, pues, para bajar los triglicéridos, es comer bien, bajarle, a los carbohidratos, pan, tortilla, arroz, pasta, refrescos, cosas dulces, y pan dulce, no se diga, hacer ejercicio, bajar de peso, y te aseguro, que bajan, en algunos casos, si se pueden dar medicamentos, como los fibratos, pero no son para todos los pacientes, paciente, por ejemplo, si tú tienes 400 de triglicéridos, pues, si debes de tomar medicamento, si tienes 200, y eres joven, y no tienes antecedentes de enfermedades, eh, ni cardíacas en la familia, probablemente dieta y ejercicio, sea adecuado Miriam, Carla dice, entonces, si tus anticuerpos, anti TPO y TG, salen negativos, así como comprobas que tienes Hashimoto, si también tu ultrasonido, sale completamente normal, bueno Carla, en este caso, hay que buscar más causas, de Hashimoto, porque si bien los anti TPO, son los más frecuentes, hay otras causas, de hipotiroidismo, y hay que buscarlas, hay que ver si tienes nódulos, o si tienes alguna otra cosa, ok, pero en este caso, pues, digo, asumo que ya te está viendo el endocrinólogo, sería buena idea que le preguntaras, porque habría que ver, pues, todos tus estudios, ¿no?, para empezar, cómo está tu perfil tiroideo, y de ahí, todo lo demás, ¿no?, pero bueno, sea como sea, Carla, pues, una dieta adecuada, te va a ayudar a controlarte mejor, a lo mejor, no, no a quitarte el hipotiroidismo, porque, pues, tampoco es cierto eso, pero si, a sentirte mejor, a controlar tu peso, y a bajarte un poquito a la fatiga, que es como frecuente, ¿no?, mire, ella dice, gracias doctor, usted es brillante, bueno, muchas gracias, y si doy consultas fuera de México, miren, el número que están viendo acá abajo, que es 5574214204, es para consultas presenciales, aquí en la Ciudad de México, precisamente en Linda Vista, si doy consultas, de manera remota, por zoom, pero hay que hacer, pues, hay que mandar un mensaje a este número, para agendarlo, porque ahorita si están, empezando a llenarse un poco, porque solamente un día a la semana, doy consultas, a distancia, ¿no?, porque la verdad es que si hay pacientes, de Estados Unidos, de Canadá, de Puerto Rico, tengo pacientes también, y de aquí mismo de México, que pues, simplemente están lejos de la Ciudad de México, ¿no?, porque las distancias en México, son bastante largas, ¿no?, este, pero bueno, si doy consultas, entonces si les interesa, ahí está el número, y para los que estén en México, recuerden que siempre es una mejor, una consulta presencial, que una consulta en línea, de quien sea, ¿eh?, Nancy dice, muchas gracias, saludos desde Lima, Perú, pues saludos para, para la capital, ¿no?, bueno, pues yo creo que ya terminamos, creo que respondí todas las preguntas, espero haberles respondido todas, vamos a revisar el resultado de la encuesta, pero estoy viendo que, el 81% de las personas, o tienen colesterol alto, o han tenido, ¿no?, esperemos que la mayoría estén en, han tenido el colesterol alto, eso sería lo mejor, vamos a quitar esta, esta encuesta, y, pues tuvimos 86 votos en esta, en esta ocasión, ¿no?, nada más para tener una imagen de que, pues es súper frecuente tener el colesterol alto, ¿no?, extremadamente frecuente, bueno, déjenme ver, porque, ah, sí, perfecto, es que aquí la computadora se está como trabando, pero ya vi la transmisión, y sí, está bien, que también aquí salió, mi gato, Hendrix, que está tomando agua, y que le valió, porque es lo que quiere es tomar agua, bueno, este, ¿qué les iba a decir?, bueno, la próxima semana, no sé exactamente, de qué tema vamos a hablar, probablemente vamos a hablar de síndrome de túnel del carpo, o depresión, o tal vez retomemos algo de hígado graso, porque veo que es un tema que les interesa, podemos hablar de algún otro aspecto del hígado graso, si es de su interés, lo voy a someter a votación, y ya ustedes deciden qué tema hablamos, este, ¿qué más?, esta semana sale un video de acerca de signos y síntomas tempranos, de cáncer de colon, que es un cáncer muy frecuente, y que a veces es muy inespecífico, y es bien importante diagnosticarlo, ¿ok?, ese sale el sábado, también los invito a ver los videos de un canal, que les recomiendo que se llama Medicina Natural, por ahí les he compartido algunos aquí en la pestaña de comunidad, que es un enfoque un poco diferente, pero bueno, más o menos asociados y a la alimentación, alimentos saludables, algunos, algunas plantas que pueden ayudar y demás, ¿no?, pero bueno, dicho todo esto, pues yo les deseo una excelente noche, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, y hasta luego. ¡Gracias!